Volver al campo es hoy en día una decisión de futuro. Se trata de aprovechar esas pequeñas y grandes oportunidades que nos ofrece el medio rural. Valientes y emprendedores vuelven a empezar, pero esta vez desde el Puebla. Desde que empezamos, mi madre empezó en el 2004 con una barrica de 225 litros. A los 20.000 que hacemos ahora hemos crecido un cachito y la idea es seguir creciendo poco a poco. ¿Y hoy venimos a conocer a los vecinos de este pueblo? Pues, vas a conocer a pocos. Me has encontrado a mí aquí de casualidad. Nuestro vino es especial. Es un vino dentro de la ribera del Duero, pero especial. Una de las mayores razones es porque nosotros lo trabajamos todo. Aquí lo bueno sería dar trabajo al pueblo, pero que se quedaran en el pueblo. ¿Y tú esta vuelta al pueblo no te has pensado mucho, no? No. Se nos presentó la oportunidad y mi marido y yo decidimos coger el toro por los cuernos. Y aquí yo estoy encantada de la vida en este pueblo. Y aquí no nos vamos ni con agua y viendo ya. Pues yo en Madrid trabajaba de maquetación y diseño gráfico. Y yo no tenía en ningún momento la sensación de que yo fuera a acabar aquí mis días. Soy una enamorada del pueblo. Entonces me he venido aquí porque yo aquí soy feliz. Mi abuela fue al pajar. Mi abuelo fue detrás. La casa que construimos para los fines de semana es la que tenemos ahora de residencia diaria y total, sí. Descubres otra forma de vivir. Y puedo saludar a mi mujer, cariño, te quiero. Te ha gustado, ¿eh? En pleno corazón de la denominación de origen Ribera del Duero se ha sentado María. Ella viene de Estados Unidos para hacerse cargo de la bodega familiar. Hace menos de un año que ha regresado a sus raíces y ha vuelto a Quintanilla de Arriba. Hola, soy María López, tengo 28 años y hace siete meses que he vuelto a mi pueblo. Yo soy de Valladolid, pero me he criado mucho tiempo aquí porque la familia de mi madre desciende del pueblo, de Quintanilla de Arriba. He estudiado traducción e interpretación, comercio internacional, cursos de sommelier y después de una estancia de tres años en Estados Unidos, he vuelto al pueblo a hacerme cargo de la empresa familiar de bodega Sarmentero. Comprende, it's over. Na, 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 na. Comprende, it's over. Comprende, it's over. Hola. Bienvenido, Carmen. ¿Y qué es lo que estáis haciendo? No me saques a mí. No, 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 no. ¿Qué tal está? Sí, bien. ¿Cómo se llama usted? Carmen. Yo soy Karen Mela. Carmen, ¿y vive aquí en este pueblo? ¿Y cómo es este pueblo? Pues muy pequeño y no hay gente. Caramba, no me diga. Nadie. No saquen reportaje aquí. No nos animen. Carmen, ¿pero dónde vive usted? Me voy. No saque este pueblo porque no... Es muy bonito. Ya lo sé, pero no hay gente. Aquí en esta calle no hay más que digo que yo. Y allá arriba yo creo. ¿Y cuántos vecinos hay aquí? Cuarenta. ¿Por qué le gusta vivir en el pueblo a usted? Porque aquí tengo yo mi vida. O sea, aquí me he casado, aquí me he hecho la comunión y todo. ¡Avierto! ¿Y de dónde venía? Ahora del médico. Pues allí hay gente. ¿Sí? ¿Y dónde está el consultorio, por favor? ¿El ayuntamiento? Ahora ya no hay nadie porque yo casi era la última. ¡Vaya! Gracias, Carmen. ¡Cielo! ¡Qué bonita estás! Bueno, María, de vuelta al pueblo. Aquí estamos, sí. Cuéntame, ¿qué es lo que has hecho tú hasta llegar de nuevo a tus raíces? Pues a los 17 me fui para estudiar traducción e interpretación en Soria, que estuve dos años. De Soria me fui un año a París. De París a Málaga otro año. De Málaga a París. París-Málaga. Y de Málaga a Estados Unidos. Hice allí un máster de Comercio Internacional y luego hice unos cursos de sommelier en Napa Valley. Y todo esto con 28 años que tienes. Con 28 años, sí. Y te ha dado tiempo a hacer tantas cosas. Me ha dado tiempo a hacer todo. No he perdido nada de tiempo. ¿Y ahora qué es lo que haces aquí en Quintanilla de arriba? Pues he venido para hacerme cargo de la empresa familiar Bodegas Armentero. Así que venís que os la enseño. Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba a ser. ¡Hola! Que casi no le encont... ¿Qué tal? ¿Qué tal está? Sí. Que le vi la bicicleta pero muy de refilón y dije, por ahí que hay alguien. Que cómo se ha abrigado, ¿eh? Pues hay que abrigarse porque hace frío. Hombre, ¿verdad? Que si no nos ponemos malos. A lo mejor no tienen mucho, ¿verdad? ¿Cómo que no? Pues ahí eres joven. De igual, creo que están más acostumbrados ustedes al frío que los jóvenes ahora. Nosotros ya estamos acostumbrados al frío y al calor. Nos ha tocado mucho calor y mucho frío. A ver si puede ser. ¿Qué? Lo que vosotros estáis pretendiendo os salga a derechas, os salga bien. Que vuelva la gente al pueblo, ¿no? Que vuelva la gente al pueblo porque es que esto está desierto. Y por supuesto que se volverían al pueblo si hubiese trabajo. Aquí lo bueno sería dar trabajo al pueblo pero que se quedaran en el palo. Claro. Y eso es complicado. Y esto quedará grabado todo, ¿eh? Diga que sí, Victoria, no. Que hay que luchar por el pueblo, ¿verdad? Nosotros ya no podemos luchar nada más que por vivir lo mejor que podamos. Lo demás, tenemos una pensioncilla. Uy, uy, uy. Pensioncilla. Y vamos viviendo. Así que, pues muy bien, me parece muy bien que lo grabéis y que luego vaya a la tele. Eso me parece perfecto. La voy al nombre de mi mujer, Elvira Martínez de la Fuente. No hay otra. En Victoriano no hay ninguno en Quintanilla, nada más que yo. Así que Elvira y Victoriano son únicos aquí en este pueblo. Sí, no es que seamos únicos, es que vivimos en este pueblo y muy a gusto. Que quede claro. Y que no me saquen, que no me saquen a ningún lado ni a ninguna residencia en lo que yo pueda vivir aquí. Mientras podamos los dos, mi mujer y yo, quietecitos aquí. Usted tiene cara de ser buena persona, ¿eh? Yo sí, yo soy un vuelo. Con 90 años, ¿qué voy a hacer? ¿Cuántos años va a hacer usted? ¿90? Mirad qué carga traigo en la bicicleta y montado. ¿Y qué trae? Cogollos. Me gustan los cogollos porque arden muy bien. Si no oye alguien del pueblo van a decir, que están diciendo la verdad, ¿eh? Saludo a los hijos y que vivan lo mejor que puedan y nada más, estoy conforme con eso. Que vivan lo mejor que puedan y que vivan muchos años. Un beso para mis hijos. ¡Eso! Y para Elvira, para Elvira. Y para mi esposa Elvira. ¡Eso! Victoria, nos me ha encantado conocerle. Venga, yo igual. Que siga con esa sonrisa. Venga. Y dele un beso muy fuerte a Elvira. Nos igual, bueno, venga. ¡Hasta siempre! Lo primero que os voy a enseñar va a ser la sala de elaboración. Ahora mismo tenemos lleno solo el depósito 3 y el 4. Es una bodega pequeñita. Una bodega muy pequeña. Hacemos unos 20.000 litros, más o menos. Depende del año, tenemos viñedo propio y todavía no absorbemos nuestra uva. Tenemos que vender uva. Pero la idea es crecer. La idea es crecer. ¿Y sitio hay? Sí, tío. De momento hay. Es crecer poquito a poco. De hecho, desde que empezamos, mi madre empezó en el 2004 con una barrica de 225 litros. A los 20.000 que hacemos ahora hemos crecido un cachito. Y la idea es seguir creciendo poco a poco. Tu mamá estará encantada, claro. Muy contenta, muy ilusionada y como para no, es un proyecto muy bonito. Mira, vamos a sacar una muestra del depósito. Así vamos a ver el color que tiene. Este vino está fermentado. Ha hecho las dos fermentaciones, la alcohólica y la maloláctica. Pero todavía no ha pasado por barrica. Entonces va a ser muy afrutado, no va a tener esos toques a madera. Y si miramos el color, lo tiene muy, muy brillante. Sí. Y unos aromas a fruta muy, muy, muy grandes. ¿Cómo dirías tú que es este vino de Bodega Sarmentera? Pues nuestro vino es especial. Es un vino dentro de la Ribera del Duero, pero especial. Una de las mayores razones es porque nosotros lo trabajamos todo. Y además, de hecho, cuando fermentamos el vino, las levaduras son naturales. No compramos levaduras. Entonces nuestro vino siempre va a reflejar el tiempo que ha hecho, cómo elaboramos, cuántos kilos cogemos de la cepa. Es un vino especial. Y tú, esta vuelta al pueblo, no te lo has pensado mucho, ¿no? No. Se nos presentó la oportunidad y mi marido y yo, Ben, decidimos coger la oportunidad y coger el toro por los cuernos. Con la ilusión que yo tenía, el arraigo, no me lo pensé dos veces. Le dice un amigo a otro. No he visto a nadie, por favor, no he visto a nadie, ¿no? Yo no se ve, no he visto a nadie, ¿no? A muy poca gente. Bueno, lo habéis parado a la plaza, a la plaza nadie. Nadie, nadie. Vienes por atrás, no he visto nada. Nadie, nadie, nadie. A ver, ¿ustedes cómo se llaman? Yo soy muy viejo y muy viejo ya no. ¡Eso es mentira! ¿Hace cosas con la madera? Y bonita. ¿Esta es su casa? A mí no vas a entrar en la casa del vecino. ¿En los pueblos sí? No, pasa, pasa. No sé, de verdad. ¡Hola! ¿Y usted quién es, la mujer? Sí. ¿Y vosotros quién son? Nosotros venimos de Castillería en televisión. ¡Acabo! ¡Acabo! ¡Pobre tío! ¡Ya te os he sacado! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Encima qué! Que acabo de venir de andar y estoy ahí poniendo la comida con unos pelos terribles. José Luis, ¿y todo esto lo hace usted? Anda, pues como todos estamos medio locos. Venía de sembrar y de hacer las labores del campo y se metía ahí en el taller y se estaba a lo mejor hasta las dos de la mañana. ¿Y usted qué hacía mientras tanto? Yo, pues, cancillo. Yo cuando hice la primera, que fue aquella, digo, ¿y esto? Dice, pues yo lo estaba haciendo yo. Y yo digo, no, tú no. ¿Y mire ahora? Tú no tienes paciencia para esto y luego he visto que tienes paciencia para eso y para mucho más. Esto es una cabeza. El arrepentimiento, ¿lo ves? Sí. Pero fíjate qué cara, qué cosas, es que hace falta tener la nariz de padre esto, ¿eh? Pero, ¿cuántos años de trabajo hay aquí metidos? Años, ahora unos veintitantos años que empecé, pero ahora sí o no sé lo que hay, infinito. El tiempo le mata, se te mata. ¿Quién toca este organillo? No, ya está estropeado. Alguna noche ha dado, pero... ¿Y no sabrán un chiste ustedes? ¿Me voy a contar el chiste de la literatura, ¿sabéis? ¿El chiste de la literatura? ¿No? Estás muy joven, ¿no sabes? Pues es corriente. Yo conozco a un hombre cheposo que nació en Madrid. Se casó en Buenos Aires y está viviendo en Valladolid. ¿De dónde se ha hecho un hombre cheposo? ¿Eh? De Madrid. Nació en Madrid. Se casó en Buenos Aires y está viviendo en Valladolid. ¿De dónde se ha hecho un hombre cheposo? De la espalda. Otra cosa que no sé. ¿No sé si se escribe durmiendo o durmiendo? Durmiendo no se escribe. Despierto. Y de la sala de elaboración pasamos a la sala de barricas. Y aquí tenemos tres tipos diferentes de barricas. Tenemos americano, roble francés y roble central europeo, dependiendo de los sabores que quieras dar al vino. Para mostraros un poco cómo funciona, las barricas por dentro son así. La hemos abierto para mostraros cómo se impregna el vino en la duela. Estos granitos que parece azúcar es el ácido tartárico del vino. Es un componente natural. Y también si queréis ver los corchos, nosotros utilizamos corcho natural. Viene de aquí, del alcornoque. Y se hacen así. Esta es la corteza del árbol y se elaboran así los corchos. ¿Y estas barricas están llenas? Pues mira, estas de aquí están vacías. Estas son las que vamos a llenar mañana con los depósitos que os he enseñado. Y estas de aquí están llenas. Las hemos llenado la semana pasada. Y estas de aquí, las que están ahí arriba, es nuestro crianza y reserva 2015. El crianza lo embotellaremos dentro de poco y en la reserva todavía le quedan unos meses de envejecimiento. ¿Y se vende bien este vino? Se vende bien. De hecho, no tenemos stock ningún año. O sea, que eso es buena señal. ¿Y cuánto tiempo has estado tú en Estados Unidos? Tres años. Me fui en el 2013 y volví el año pasado en el 2016. La verdad es que tenía un puesto de trabajo bastante bueno. ¿Y te ha dado tiempo a casarte y todo? De todo. Aprender mucho, encontrar a mi gran amor, casarme y volver al pueblo. Y tú no estás. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo se llama usted? Aricán Mundarcierra. Ese es mi hijo. Vivimos los dos juntos. ¿Qué tal se importa, mamá? Bien. De momento, bien. A ver si se va de casa. ¡Agua! A ver si se va de casa. ¿Y a ti te gusta vivir aquí? Sí, porque me lo paso bien y me gusta el pueblo. ¡Eto más poco! Y a ti yo estoy encantada de la vida en este pueblo. Tiene aquí un balcón espectacular, ¿eh? Aquí veo cuando me asumo por las ventanas. Así que nos vio y dijo, estas chicas no son de aquí, ¿no? Yo estaba atrás en la cocina, hacia otro lado. Y lo ha dicho este. Dice, ahí está lo de me vuelvo al pueblo. Dice, me parece la chica de me vuelvo al pueblo. Lo único que os puedo decir es eso. Que sigáis haciendo el programa, que es bonito. Sí, sí. A mí sí me gusta. Yo ya te digo, le veo todos los tribunes. Pues muchísimas gracias. Y si le haces igual de animada. No, que me animan ustedes mucho. Ya, porque se te ve poco, pero... Se la escucha poco, pero guerra da igual que yo. ¿O más? ¿Verdad? Tanto no. Ah, que va a aparcar aquí. Bueno, y por fin bajaste ya, ¿eh? Estoy esperando que me quitéis el coche para aparcar. Pero vamos, no, sin mucha prisa. ¿Y tú dónde vives? Yo no soy de aquí, soy de Salamanca. ¿Y qué haces aquí? Estamos haciendo una bodega ahí arriba. No me esperaba yo que la televisión me quitara el sitio. Pero que aquí en los pueblos se puede aparcar donde se quiera. Ya, hombre, pero bueno, si aparco yo el camión todos los días y... Y claro, uno ya tiene el sitio cogido, ¿no? Más o menos. ¡Aparcamos! Después de embotellar el vino y que repose en botella, toca etiquetarlo. Nosotros la forma que lo etiquetamos es bastante manual. Lo hacemos por pedido, es decir, no etiquetamos todo al mismo tiempo. Una de las razones es porque exportamos a Estados Unidos y allí lleva otra etiqueta. Entonces sería una pena, una vez etiquetado, quitarla y volverla a poner. Esta etiquetadora pone la cápsula, la delantera, la trasera y la encapsula. ¡Qué rapidez, ¿no? Sí, bueno, el único problema, entre comillas, es que luego tenemos que repasarlas para que queden bien pegadas y tenemos que poner la del consejo de Ribera del Duero a mano. Ahí vamos, a ver si no me sale demasiado... ¡Ah, perfecta! Ni máquinas. Aquí trabajas mucho, ¿no? Mucho. Horas y siete días a la semana, 365 días al año. ¿Y tu vida ha cambiado por completo? Ha cambiado muchísimo, pero la verdad es que mejor. Si volviera atrás siete meses, volvería a quedarme aquí. ¿Y tu chico de momento tampoco se arrepiente? Tampoco. La verdad es que estamos los dos muy ilusionados. Tú siempre le preguntas, ¿no? Por si acaso. Yo le pregunto todos los días, para asegurarme. ¿Eres feliz? ¿Te gusta? ¿Te arrepientes? A ver, me dice que no. Deja de preguntarme. Y a exportar mucho vino. A exportar mucho vino y que siga creciendo. ¿Qué tal está? Muy bien y vosotros. Bien, hoy venimos a conocer a los vecinos de este pueblo. Pues, vas a conocer a pocos. Me has encontrado a mí aquí de casualidad. ¿Y le gusta vivir aquí? Pues sí. Mejor que la capital. ¿Y por qué le gusta vivir aquí? Mira, yo aquí tengo ya mis costumbres de siempre. Y como tengo mi costumbres de siempre, pues aquí lo paso por ahí. Voy a la capital y yo en la capital. Me aburro. No sabe qué hacer, ¿verdad? No sé qué hacer allí. Claro, claro. Cada uno está hecho. Esto lo conozco todo. Tengo también por ahí mi huertecillo. ¿Y usted a qué se ha dedicado? Cuando era más jovencillo, fui hasta Cabrerillo del pueblo. ¿Cabrerillo? ¿Y eso qué es? Mira, reunía las cablas del pueblo en la plaza. Y después las llevaba al monte, a pastar. Era curioso que por las tardes cuando venía no tenía que hacer nada. Venían las cablas al pueblo y cada uno se iba a su casa. ¿Solas? Solas. ¿Y nunca perdió ninguna? Nunca. ¿Y qué planes tiene para hoy? Vamos a ir a las dos residencias de Peñafiel a hacer pasar un rato a las personas mayores. ¿Y qué van a cantar? Pues cosas de siempre. ¡Cánteme algo! ¿Y qué va a cantar? ¡Por favor! ¡Qué tratito me lo guardo en mi cartera! Si guardas, te soy lo más querido y puedo verte a la hora en que yo quiera, aunque tu amor para mí te he perdido. Yo te deber, te deber, te deberé, a que te escondas y te partes de mi vista. Y si yo quiera la cartera sin querer, yo a nueva cuenta te mando un retratista. Le decimos algunas poesías, algunas canciones y... ¿También recita poesías? Hombre, recitar le decimos algunas que no sabemos. A ver, venga, otra, otra. Yo por pedir que no quede, ya sabes. ¿Cómo va a salir la tele? ¡Hombre! ¿Qué no va a ser? No sé si ese algún recelo o miedo llevo caminando al medio, pero tristeza la han sido. Del agua el manso ruido y el ligero movimiento de esas ramas con el viento, mi tristeza aumentan más. Yo camino y vuelvo atrás mi confuso pensamiento. Mis padres el amor y a la obediencia me llevan, aunque esta es pequeña prueba del alma de mi varón. Confieso que fue rigor al dejar tan pronto a Inés, hasta que una flor, que las aflumbas de flor, pongan los dorados pies. Allí canta, ¿quién será? Mas será algún labrador que camina a su labor lejos para el de que está. Pero acercándose va, mas conlleva instrumento, y no es rústico el acento, sino sonoro y suave. ¡Qué mal la música sabe si está triste el pie saliendo! Bueno, pues ya hemos dejado un poquito la parte funcional y venimos a la tienda, que aquí es donde mantuvimos la estructura original. Las vigas son las que teníamos antes, estos eran antiguos gallineros de mis abuelos, donde tenían las gallinas, algún cerdo tenían, donde ponían el trigo. Y las paredes siguen siendo de adobe. ¿Y vosotros dónde vivís? En la casa de enfrente, o sea, más cerca imposible. ¿Y qué precios tienen vuestros vinos? Pues tenemos un poquito de todo, el blanco y el rosado están en torno a los 5 euros, el roble, que es el de 5 meses 6 y medio, crianza 12 y reserva 21. ¿Y Sarmentero por qué? Pues Sarmentero es un camino cerquita del pueblo, atrás, que conduce a las tierras, a los viñedos. Y nos gustó la idea de tener algo que representaba al pueblo y decidimos llevar el nombre. También, no sé si os habéis fijado, el logo tenemos, es una cara, que esta cara está en la fachada de la casa de los abuelos. Y bueno, nos gustó porque no sabemos de dónde viene, un misterio alrededor de la cara y nos gustó la idea de tener un poquito misterio alrededor del nombre de la bodega. ¿Es su hermana? ¿Más a ella que a ustedes le sacamos? Buenos días. Buenos días, Maja. Que se me vea la cara por lo menos. Eso, claro, ¿verdad? ¿Cómo se llaman ustedes? Yo me llamo Rosalía. ¿Rosalía y su hermano? Eugenio. Eugenio. ¿Y qué hacen en este pueblo? Nada, que todo bien, se pasa bien. Mira, ahora venimos de andar. Y nos damos un paseo a igual 5 o 6 kilómetros. ¿Con el frío que hace? Sí, hay que ir a andar, hay que ir a andar. ¿Y Eugenio? Somos personas mayores y hay que ir a andar. ¿Cuántos años tiene? Yo en el 35 ya. ¿Y este es su pueblo? Este es mi pueblo, aquí nací yo. Y aquí no nos vamos ni con agua hiriendo ya. Gracias, ¿eh? Gracias, adiós. ¡Hola, Nicolás! ¡Que queríamos saludarle! ¿Que tiene trabajo para más? ¿No? Porque le íbamos a ir a echar una mano, pero si no... No, no, no. ¿Seguro? A mí ya... Ya te voy para la transmisión, ya. Que nos siga viendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, y ahora llegamos a la sala de catas, que además tengo a alguien muy importante que presentaros. ¿Quién es? Es mi marido, Ben. Hola, Ben. Que vino al pueblo también conmigo. Así que una vuelta más que completa, ¿eh? Bastante, bastante. Desde muy lejos hemos venido y hemos venido los dos juntos. Ben, ¿tú de dónde eres? Soy americano de California, de San Francisco. Vaya zona más bonita, ¿eh? Sí, pero me gusta de aquí y me encanta el pueblo también. ¿Y tú te imaginabas que él algún día vendría al pueblo contigo? No, de hecho fue bastante sorpresa cuando me dijo, jolín, qué bonito es esto, ¿por qué no? No, dije, a ver, piénsalo, bien. O sea, que es un camino muy largo, que no es Francia-España, estamos al otro lado del mundo. Pero bueno, muy contentos los dos. ¿A ti qué te pareció esto? La primera vez que viste esta bodega, ¿qué te pareció? Muy bonito, es vino, es... me gusta mucho. ¿Mejor que el de San Francisco? A veces, sí. Bueno, pues vamos a catarlo, ¿no? Bueno, vamos a empezar por el Robles, nuestro vino que lleva cinco meses en barrica, de tres tipos, americano, francés y central europeo. Es más del día a día, más afrutado, más facilito de beber. ¿A qué huele? Tiene toques de madera tostada, mucha fruta del bosque, amoras, un poquito frambuesa, regaliz. El paso por boca es bastante suave, los taninos, que es lo que sientes en las encías y en las mejillas no se nota mucho, lo cual le hace muy fácil de beber, un poquito peligroso a veces, porque es demasiado fácil de beber. Y luego te deja bastante sabor al final, que es importante, ¿no? Que no sea muy acoso. ¿Y vosotros os conocisteis elaborando vino? Sí, yo estaba, bueno, él estaba en una bodega de Napavali, que fui yo también, y él estaba en la zona VIP, que se llamaba, donde iban los compradores más grandes, los que tenían mucho dinero. ¡Anda! Eso no lo sabía eso. Muy divertido con la gente con muchísimas gracias. Les vendía mucho vino y yo estaba haciendo visitas y, bueno, nos conocimos en la bodega, o sea, entre vino. Y allí surgió la chispa. Sí, allí es el vino. Yo creo que es el vino que da amor. Y ahora él se encarga de hacer visitas aquí. Sí, tenemos afortunadamente muchos turistas, normalmente de América vienen, hay alguno de Europa, que hablan de habla inglesa, entonces él es el que suele llevar esas visitas. ¿Qué más puedo pedir? Pues hay que seguir aquí mucho tiempo, ¿verdad? Todo lo que haga falta. Esperamos quedarnos aquí siempre. ¡Suerte, chicos! Gracias por nuestra vuelta al pueblo. En la provincia de Zamora conocemos a Lorenzo y a su mujer Elena. Los dos vienen de Madrid, pero ahora viven en Villar de Ciervos. Se han rodeado de buenos vecinos y en el pueblo gestionan su propio supermercado. Hola, soy Elena, tengo 45 años. Él es Lorenzo, mi marido, y los dos nos hemos venido a vivir aquí, a Villar de Ciervos. Mis raíces son malagueñas, aunque la mayor parte de mi vida la he pasado en Madrid, pero hace ocho años que hemos apostado por el medio rural. Yo nací en Ciudad Real, he vivido muchos años en Madrid. Allí me dedicaba a la maquetación y al diseño gráfico, pero ahora en Villar de Ciervos tenemos nuestra propia tienda. ¿Qué decían? ¿Quién es mayor que quién? Este. ¿Quién te han pillado? Vosotras sois las que sois. Sí, somos esas. Somos las que somos. Pero ojo, son listos, ¿eh? ¿Y ustedes qué hacen aquí? Viviendo aquí... 50 años aquí. ¿50 años ya en Villar de Ciervos? ¡Agua! Yo nací aquí. ¿O quizá más? ¿Aquí nació usted? ¿Y desde entonces? No, se ha sido un golfo. Ahora mismo están acojonados todos. Un tangón, un tangón. Lo sabe mi mujer, lo sabe todo el pueblo, por lo que voy a engañar a nadie. ¿Y cómo se llama la mujer? Carmen. ¿También de aquí? No, es maña, me tiene asfixiado. ¿Cómo sabes, madre? Pero me quiere, ¿sabes el problema? Que me quiere. ¿Y usted a ella? Muchísimo. Yo creo que sí. ¿Pensa que tenía 14 años cuando la di el primer beso? Pero si eso ya no se lleva. Ah, no se lleva para ti, pero para nosotros sí. Ahora se llevan ya a la cama directamente. ¡Oh, tampoco es eso! Tengo 72 años y fíjate si llevo tiempo con ella. Yo les he escuchado salir del bar y decir, tienes más años que Matusalén. ¿Cómo pasan ustedes los días en Villar de Ciervos? Fácil, fácil. Bueno, este es el día más jodido que yo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta escribir y me gusta trabajar y entonces he publicado libros y entre 20.000 historias y me faltan, son horas. Papu, recítenos algo. ¿Qué quieres que te ponga? No es verdad, ángel, de amor, que en esa apartada orilla, más pura la luna brilla y se respira. ¡Ay, qué bonito! Yo escribo prosa. He escrito toda la vida de un niño en este pueblo. Y entonces ahí relata la vida, lo que hacíamos aquí, corriendo delante del cura, escapándonos de las monjas, quitándonos de la escuela, pegándonos con Don Julián, jugando al fútbol, en fin, toda esa cosa. Y ahora estoy escribiendo otro, porque este pueblo fue muy importante después del 1808. Es que luchó contra los franceses en el 810, se vencieron. Fue lo que hicieron los cervatos, que de eso salió el San Antonio que tenemos aquí, celebramos y toda esa historia. ¿Y usted a qué dedica su tiempo libre? A pasear, ordenador y sofá y televisión. ¿Cuál es su canal favorito? ¡Nos ha fastidiado esto! Me metes en un compromiso. Nos ha fastidiado. También me ha fastidiado. Bueno, que yo me quedo con las ganas de conocer a Carmen, así que vamos a decirle algo a Carmen. Bueno, Carmen, ya que aprovecho la ocasión, como decen en la tele, y puedo saludar a mi mujer, cariño, te quiero. Carmen ahora está en casa con el delantal puesto allí, haciéndonos unas comidas extraordinarias. Manolo, que cocina de maravilla. Yo, si se me muere Carmen, me muero, pero es por no poder comer. Es extraordinario haciendo comida. Os deseo mucha suerte y muchos programas. Igual. Adiós. ¡Hasta luego, Luca! Bueno, Lorenzo, cuéntanos tu historia de vuelta al pueblo. Bueno, pues yo, la historia es un poquito curiosa. Yo nací en Ciudad Real. A los dos meses me trajeron mis padres a, bueno, me llevaron mis padres a vivir a Madrid. Y allí desarrollé toda mi vida hasta los 45 años. Y por circunstancias de la vida conocimos este pueblo, nos gustó, nos encantó. Y bueno, pues empezamos a venir los fines de semana, cogimos una parcelilla. Y bueno, empezamos a construir una casa por aquello de tener alguna cosilla. Y bueno, pues mira, la casa que construimos para los fines de semana es la que tenemos ahora de... Residencia oficial. Diaria y total, sí. ¿Y qué es lo que hacías tú en Madrid? Pues yo en Madrid trabajaba de maquetación y diseño gráfico. Desde los 19 años que empecé a trabajar hasta que me vine aquí. ¿Y qué pasó por tu cabeza para venir aquí? Pues no lo sé. Sí tenía muchas ganas de vivir en un pueblo, de estar en contacto con la naturaleza, que me encanta. Pero bueno, es difícil dar los pasos. Gracias a que Elena me ayudó, Elena, mi mujer, me ayudó y comprendía mi situación. Porque es muy difícil que las mujeres comprendan esta situación y quieran apoyarlo. Es muy difícil. Entonces, bueno, pues decidimos hacerlo, decidimos venir y la verdad es que estamos contentos. Así que de Madrid a Villarres de Ciervos, ¿para poner en marcha? Pues para poner en marcha nuestro negocio, nuestra tienda que tenemos aquí, nuestro supermercado. Y pasad adelante que os invito a verlo. La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola. La vida es una tómbola, tón, 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 tómbola. Muy buenos días. Estoy dando cuenta de que... A ver, ¿el atrás dónde va? Que no se esconda, ¿eh? Bueno, qué es lo que yo soy, lo viejo que... ¿Cómo se llama usted? ¿Eso tú? ¡Jaca! Antonio, Toñín. ¡Otro Antonio! Ay, en este pueblo el patrón es San Antonio, maja. Esa devoción. Yo cuando le has hablado por ahí le dices, Antonio, ¿no te cuentes? Y dices, Pepe. O Pepe, es verdad. ¡Pues justo! Aunque hay muy poca gente en este pueblo, ¿vale? Pero, ¿para qué es esto? Que ahora... A Castilla y León. Me vuelvo al pueblo. Me vuelvo al pueblo. ¿Y tú te has vuelto al pueblo, Antonio? ¿Puedes decir que me he vuelto? ¿Ah, sí? Sí. Cuatro meses llevo de la residencia. Claro, ¿qué pasa que ahora no me camela por si no? No hay gente ninguna. ¿Cómo que no? Nada. Toda la mañana estaba sentado ahí a la puerta y he visto pasar dos personas. Hemos llegado nosotras y otras dos más. ¡Eh, vale! Espera, espera, Antonio, que usted ahora... No te puedes comer a la residencia. Ahora me la tiene que presentar a ella. ¿A quién? A ella. Que se presente a ella, yo... ¡Anda! Yo me la voy a presentar a ella. ¿Cómo me llamo yo? Pues creo que Delita. Delita me llama a todo el mundo. Delita. O Deli. Y su madre también llamaba Delia. ¿También? De Delia, Delita. Esa abuela atrás y tú. Menos más que si ya no se conservó, ¿no? Porque si conservan el de la abuela... Bueno, que yo me voy a comer. Bueno, Delita, ¿y usted qué me cuenta de Villar de Ciervos? Yo nací aquí también, aunque nada más nací. Me vinieron a parir aquí simplemente y me fui para Madrid. Pero yo, mis raíces están aquí y he venido muchísimo. Soy una enamorada del pueblo. Cuando veas a Calleja verás si me río. ¿A qué Calleja? A Jesús Calleja, que grabo aquí volando hoy. Y salgo riéndome y bailando. Si eso lo hizo usted con Calleja, ¿qué no va a hacer usted con Miriam García? ¿Y qué bailó? Un paso doble, que es lo que se baila aquí. ¡Alguien para bailar un paso doble! ¡Mira, pues aquí estoy yo! ¿Me lo puedo creer que lloro? Pero sigue con recao. Yo me vine hace cuatro años aquí, porque se murieron mis padres en una semana. Entonces me fui a Madrid y no los resistía. Y me vine aquí, arreglé mi casa y estoy en proyecto de abrirla. Es la única candonga original que queda. ¿Sabéis lo que es una candonga? La chimenea que gira según va el viento. Y la única que queda original, que tiene más de 200 años, es la de mis padres. Entonces me vine aquí porque yo aquí soy feliz. Y me encanta mi pueblo. Y todo el mundo que viene repite. Bueno, pues este es nuestro supermercado. Pasad ahí y lo veis. Vaya cambio el tuyo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. De trabajar todo el día en un ordenador a estar ahora aquí a vender productos. ¿Y cómo surgió la idea de poner en marcha una tienda así en este pueblo? Pues surgió de una manera muy sencilla. Había una tienda pequeñita y la mujer se iba a jubilar y no quedaba nada. Entonces bueno, pues llevamos cinco años y medio con ella. Que ahora mismo cualquier negocio que esté montado en un pueblo es un servicio. Aunque sea un negocio, para el propietario es un servicio muy grande. Cualquier bar, cualquier tienda es fundamental para los pueblos ahora mismo. ¿Y tú cómo ves tu vida aquí en este pueblo? Bueno, pues la veo bien. Yo, ya te digo, me vine a vivir por la naturaleza. Estoy rodeado de naturaleza. Todas las mañanas me doy una vueltecilla por el campo antes de venir a la tienda. Y bueno, pues aquí yo he de cargar un poquito las pilas y es genial. Es maravilloso. Pues la verdad es que es maravilloso. ¡Buenos días! ¿Cómo se llama usted? Antonio. ¡Uy, madre mía! ¿Otro Antonio? Otro Antonio. Lo bueno abunda mucho. ¿Tú te llamas Paloma? ¿Y cuántos años tienes? Treinta y dos. O sea que Paloma de treinta y dos años y Antonio de... Está ahí tantos. Échale, échale, échale. Está ahí tantos. Échale, a que no acierta. A ver. ¡ Setenta y cinco! ¡Cielo! Setenta. ¡Ay, he fallado! ¿Siempre le echan de más? Casi siempre. ¿Qué haces con el pin del Real Madrid, hombre? ¡Ay, hombre! No puedes, no puedes. ¿Fanático no? ¡No, no, no, no! O sea, qué lindo no te lo sabes. Bueno, lo tengo en una jarra. ¿Quieres que vaya a por ella? ¡Sí, claro! ¿Pero dónde está la jarra? Voy a casa por ella. ¡Corra, Antonio! Y demuéstreme que tiene setenta o menos, ¿eh? ¿Estuvisteis en Ferreras de arriba? Sí. La vez que de ahí es mi marido. ¿Y le vimos? No, no le disteis porque estaba trabajando. ¿Y hoy? Hoy está trabajando en Ferreras. Va a ser que el destino no está de nuestro lado, ¿verdad? No nos vamos en corte. Mejor, mejor, porque si no, a lo mejor me lo quitáis. ¡Cojona, qué corte! ¿Y este es tu pueblo? Este es mi pueblo. O sea, mi padre es de aquí. Yo soy de Madrid, yo nací en Madrid. Pero a los 21 años o por ahí, pues me vine. ¿Pero por qué? Porque estaba harta de Madrid y dije, pues, ala, pues, para el pueblo. Llegó la taza. Mira. A ver. Escucha. Pero ese no es el himno de Madrid. Al sol se oye mejor. ¿Al sol? ¿Por qué? Comprobamos. Pero ese no es el himno de Madrid. ¿Cómo de rock? ¿Qué hija? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, bueno, yo es que como... Que pampean por España. ¿Y sí? Val Madrid con su gambera. Es que soy de Madrid. ¡Chulca! Antonio. Cuidado que la liamos con la taza. Que tendrá al menos 40 o 50 años esto. La compré en Barcelona. Atención. La compré en Barcelona. No es posible. No le ha cambiado nunca la pila. Sandra se va a tener que aprender el himno del Madrid, ¿eh? Que le ha faltado ahí un poco, ¿eh? Le ha faltado un poco. Un pancita. ¿De qué equipo sois vosotros? Pues Betty. ¡Uy, madre mía! O sea, se han venido hace dos años o algo así. Bueno, Antonio, está... Está que parece que está pidiendo con la taza en la mano. Venga, que te voy a dar 10 centímetros. Ya que no hay... Ah, pues mira, no está mal. Gracias por los 10 céntimos. ¡Nada! Ahí le tienes. ¿Cómo cojones? Bueno, Elena, ¿que no hubo que pensar mucho eso de volverse al pueblo o qué? Bueno, tanto como no pensar demasiado... Vino así un poquito de sopetón. Él lo tenía mucho más claro que yo, la verdad. Te dejas arrastrar, es lo que piensas que en ese momento es lo mejor y bueno, descubres otra forma de vivir. ¿Y cómo es esta forma de vivir? Pues es bastante más tranquila, aunque te tiras muchos años con el ritmo de la ciudad. O sea, no lo puedes evitar, eso se nos mete en vena y no hay manera. Pero bueno, aquí aprendes a relajarte, a disfrutar un poquito más de lo tuyo, de la naturaleza, por supuesto, que es un privilegio y bueno, pues relajados. ¿Y tú en la ciudad, qué hacías? Pues yo he trabajado en comercio siempre, siempre, desde los 18 años. Esto es un poquito más mi salsa, no me lo esperaba tampoco que acabáramos poniendo más de lo mismo. No es lo mismo porque, bueno, eran otros sectores, ¿no? Otro tipo de venta. Pero sí, es un poco lo que yo conozco más de siempre. Y yo no tenía en ningún momento la sensación de que yo fuera a acabar aquí mis días. Mi familia, gran parte está en Madrid, otra parte importante está en Málaga. Y bueno, no pensé jamás. Yo le escuchaba, le escuchaba y decía, vale, sí, lo que él quiera. Los ciervos, los lobos, qué bonito todo. Pero bueno, yo sigo haciendo mis cosas. Y la verdad es que, bueno, pues no lo esperaba para nada venir aquí. ¿Y ha sido una sorpresa grata? Ha sido una sorpresa mucho más grata de lo que yo pensaba. Mucho más, la verdad. Y cada día, cada día es más. ¡Hola! Buenos días. Buenos días. ¿Va a pasar un poquito? ¿Y usted es de aquí, de este pueblo? Yo nací aquí. A los 16 años me fui y he estado fuera hasta hace 5 años. ¿Y ha vuelto a su pueblo? Sí, he vuelto a mi pueblo. ¿Desde? Mallorca. ¿De Mallorca al pueblo? Ajá. Claro, como aquí también hay playa. Exactamente, exactamente. Aquí va el playa. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Eusebio, venimos a buscarle. Hay una cosa que te quiero decir. Que hay una carta para ti, Eusebio. Sin remite, ¿no? ¿A mediodía? ¡Aleí! Que lo hemos visto desde lejos, pero queremos verle de cerca. Ya, ya. Que a mí me han dicho sus vecinos, que les hemos traído aquí, saluden vecinos. Saludos vecinos. Que usted gana en las distancias cortas. Sí, sí, claro. Que le pasa como a mí, que en las distancias cortas somos cojonudos, pero no sirve de nada. Porque soy dura, soy dura de pelada. ¿Y en Villas de Ciervos también son duras? Mucho. Las mujeres de aquí son serias y formales. ¿Y por qué se fue usted a buscar a una mañica? Las circunstancias. Yo quería ser pastor y mis ingeniero. ¿Qué os quieres que te diga? ¿Ingeniero de qué? De Caminos, Canales y Puertos. Ya estoy jubilado, gracias a Dios. Y me dedico a escribir. Vamos, que tiene que hacer algo siempre. ¡Hombre! Y pelearme con ese que está ahí que no quiere venir, que es enemigo político mío. A ver, Eusebio. ¿Dónde estás ahora? ¿Eusebio? ¿Eusebio? Eusebio, estas plantas me molestan para grabar. Y los vecinos, a ver, ¿qué tal los han acogido? Bueno, pues en principio bien. La verdad es que yo de hecho cuando llegamos aquí, nosotros llegamos el 1 de julio y el veintitantos de agosto me hicieron presidente de la Asociación Cultura. Me tiré cuatro años de presidente de la Asociación y bueno, ahora estoy de alcalde de Villar de Ciervos. ¿Ahora alcalde de Villar de Ciervos? Ahora alcalde de Villar de Ciervos. Pues ya tiene mérito, ¿no? Hombre, tiene mérito. La verdad es que tiene mérito, pero por los vecinos, lógicamente, por confiar en alguien que no es del pueblo y bueno, estamos luchando por el pueblo. Claro, y muchos vecinos vendrán directamente aquí a hacer alguna queja a la tienda. Bueno, sí, es lógico también. Tened en cuenta que ellos tienen que ir aquí mucho rato. Entonces no estoy en el ayuntamiento y lógicamente, bueno, pues vienen por aquí y bueno, me preguntan, me comentan. Oye, ya sé que no es el lugar adecuado, pero bueno, se les atiende sin ningún problema, siempre que se puede. Y bueno, así luego ya el rato que estamos en el ayuntamiento, pues también van por allí a visitar. Menuda reunión de vecinos que tienen aquí preparada. ¡A los buenos días! Mira, está en la residencia, esto es una cabata. ¿Sí? Muy bien, estoy muy bien. Tengo tres años y nueve meses. Lleva aquí en este pueblo. ¿Y usted de dónde es? Mi pueblo es Carascar. ¿Y qué tal está en este pueblo usted? Bien. Bien, Marascar. ¿De dónde son ustedes? Yo de aquí, ella de todo. ¿Que la asturiana está congelada? No, no, que va, la asturiana estira, ¿eh? Es duro. A mi duda. Ya se va en reserva todo el todo. ¿Y usted cómo se llama? José Canas López. ¿Y a qué se ha dedicado usted? Primeramente al trato del ganado de corderos y vacas. Y después más tarde estuve en la diputación. ¿Sí? ¿De qué? Celador de obras. ¿Usted conduce todavía? Vale, tú. ¿Pero despacito, no? Claro, despacito. ¿Cuántos años tiene? Justo, justo 86. ¿Pero justo es que es hoy su cumpleaños? Que fue, no, fue ya hace dos días. ¿Y cómo celebró su cumpleaños usted? Pues como todos los días, ya no tenemos ganas de muchas bromas. ¿No hizo nada especial? No. ¿Nadie le cantó el cumpleaños? No. Pues mire, se lo vamos a cantar nosotras. Hombre. Te deseamos todos, cumpleaños feliz. ¿Cuántos años tiene? ¿86? Ya son unos cuantos. ¿Y es que nadie le había cantado el cumpleaños? Entonces eres quinto de mi padre. ¿Usted quién es? Yo soy Nati, trabajo en la residencia de ahí. 97 años ha hecho una de... Hoy en la residencia... De la residencia. Una señora que se llama Carme la Bimba, ha hecho 97. ¿Y está? Y reza el rosario fuerte. Sí, ¿y usted la acompaña o no? Este es Julio, uno de los de la residencia. Julio, ¿y usted de qué pueblo es? Yo de aquí, nacido aquí. Vaya fortuna la suya entonces. Sí, bueno, pero yo no tengo tantos años como este señor. ¿Cuántos tiene? A ver. 83. Bueno, es que tampoco se llevan tanto. No pensaba yo llegar a esta edad ni mucho menos. ¿Y qué tal en la residencia? Bien. Bien. Mejor para mí no vale. Ahora para otros que hagan lo que quieran, pero para mí mejor no vale. Y llevo muchos años, ¿eh? Que llevo 23 años y tengo 83. Pues ya casi, casi director de la residencia. Pues casi. Adiós. 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 Gracias, Consuelo. Llevo toda la vida repartida entre Málaga y Madrid, Madrid principalmente, y venir aquí pues bueno, ha sido un cambio importante, interesante y bonito. ¿Y qué tal se te da esto de cortar y despachar embutido? Bueno, pues para mí una experiencia única y repetible. Me pasé toda la noche antes de inaugurar soñando con la cortadora. Pensé que me quedaba sin manos, sin dedos, un pánico espantoso. Y ahora ya una agilidad tremenda. Y oye, al final vas cogiendo práctica y oye, pues es eso, como en cualquier otro trabajo. Ya he hecho el oficio, ya me voy calculando más o menos cuántos gramos van en cada casi loncha. ¿Ves qué bien se me da? ¿Sí? Pues lo pasé fatal aquella noche. Pero, ¿cómo lo pasaste cuando Lorenzo te dijo que se presentaba como alcalde? Bueno, bueno, bueno. Yo ya, ahí ya flipé, realmente. Lo que menos me podía esperar en mi vida es que mi marido fuera a ser alcalde de un pueblo. O sea, impresionante, impresionante. Yo sé que me quieres cazar, la, 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 la. ¿Pero qué andas grabando? Buenas. Muy buenas. ¿Qué me tiene que contar usted? Pues poca cosa. ¡No me diga! Yo a ti me parece que te viste. Hombre, claro, hay muchos días, seguro. No eres mi día. ¡Esa! ¡Me vuelvo al pueblo! Ya voy a ser más famosa que, vamos. ¿Y usted de dónde es, Alicia? Yo ya no sé ni dónde soy, porque como ya he vivido en varios sitios... ¿Dónde? Si voy para Liste, me dicen que soy cervata. Y si estoy aquí, me dicen que soy alistana. ¡Vaya! Y si no, Sanabresa, así que ya no sé ni dónde soy. ¿Que quieres reírse un rato o no? Sí, yo me río todo lo que sea. Antonio, ¿le toca? Entre, entre en pantalla, entre. Ponte, ponte. Mi tocalla también. ¿Quién? Aquella que es mi tocalla. Yo quiero saludarlos. He pasado ahora, os he visto y digo, estas son para mí. Os veo cada lunes y me encanta. Y enhorabuena, ¿eh? Venga, Antonio, arranquese. ¿Qué pincha más que un pincho? ¿Qué pincha más que un pincho? Dos pinchos, se me ocurre. ¡Muy bien! ¡Aquieto! ¿Y qué más? Largo, largo como una soga y tiene los dientes como una loba. ¿Qué es? Es la zarza. En el culo tenaz... Otro. Mi abuela fue al pajar. Mi abuelo fue detrás. Entre más se la metía, más tiesa se lo ponía. ¡Pero abuelo! Ese ya se... ¿Qué es? El saco paja. ¿Eh? ¡Ah, qué lunes! ¡Guau, guau, guau! ¿Qué tenía su aquel? Por un camino caminucho. Va caminando un bicho. El cuento de este bicho ya está dicho. Ahí estamos. Pues es que estoy a donde. No sé. Te lo he dicho ya. La vaca. Vaca. Minando un bicho. El cuento de este bicho está dicho. ¿Cuál es el animal que vuela más alto? A ver, Alicia, Alicia. Nosotros cuando subimos en un avión... Pues el conejo de la zapata. ¿El qué? Conejo de la zapata. De la zapata. Que va en el avión, vuela más alto. ¡No lo sabía! Está buscado, ¿eh? A ver, Alicia, que decía que si es chico... No lleva conejo. ¿Y cómo llegaste por primera vez a este pueblo? Pues por primera vez llegamos por el lobo. Salió un artículo en una revista de naturaleza, de la Sierra de la Culebra, que yo no lo conocía. Sí había oído hablar de ello, pero no lo conocía. Y bueno, decidimos venir un fin de semana a conocer, a hacer una espera, a ver si veíamos al lobo. Y bueno, pues fue el atrayente principal. Y luego ya vinimos, la verdad es que nos encantó el pueblo, nos encantó la gente, cómo se comportaban con nosotros. La verdad es que nos acogieron muy bien. Montamos un terrenillo y fuimos haciendo la casa para venir los fines de semana. Y al final, mira, los fines de semana se han convertido en los tres años y medio que llegamos aquí. ¿Y tú no echas de menos tu vida en Madrid? ¿Y tu oficio? No, no. ¿No? No, no, no. No, no, ya te digo. Yo simplemente, yo vengo a... Cuando salgo de casa, me doy una vuelta por el campo, veo a mis ciervos, les hablo. Pues ya hablo con los fiestos. ¿Sí? ¿Y qué les cuentas? Me miran, no, les cuento mis cosas, eso no se puede contar, son secretos. Ellos me miran, no sé si me entienden o no, pero bueno. Y ese momento de libertad, de tranquilidad, eso no lo cambia por nada. De cambiar esa hora y pico que me tiraba yo en coche para ir al trabajo en Madrid, en tráfico, con atascos, con pitidos del de al lado y demás, a estar en un sitio donde no oyes nada, nada más que el ciervo si te contesta cuando le hablas y demás. Y alguno habrá que conteste, ¿no? Alguno hay que conteste, alguno hay que conteste, sí. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. Son los saques, estamos muy feos, me cago en 10. Pepe y Antonio, ¿quién es quién? ¿Quién? Pepe y Antonio. No, Pepe y Antonio no. No me digan, o sea que he fallado. Sí, don Manuel y Antonio sí, pero Pepe y Antonio no. ¡Ah, pero Antonio acerté! ¿Don Antonio sí? Hay que andar armando. Esto es muy feo, sabía que estaba afeitao, con una bonita gorra, un chaleco chulo. Que me habían dicho a mí que en este pueblo que son o Pepes o Antonio. Este es don Manuel, ¿eh? Don. Don. Don, ¿verdad? Ha sido practicante, ¿cuánto era don Manuel? Estuve 44. ¿Usted ponía inyecciones y esas cosas? Y a las tías... Y sacaban buenas... Y a las tías buenas, mejor que las malas. Había que hacer todo. Entonces, cuando se ponían así, no es como... Bueno, muchas gracias. Y por vuestra visita, esperemos que todo el mundo se anime igual que nosotros a venir, a vivir una experiencia como esta en un sitio tan maravilloso. Que merece la pena, ¿no? Que merece muchísimo la pena y, bueno, que se anime todo el mundo. Eso, a seguir aquí, en Villar de Ciervos. Sí, gracias a vosotros. Gracias. Para, 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 que viene una furgoneta. Adiós. Perdón, es que no podía abrir. Y digo, hago así, ya que me ha salido mal. Va a venir a comprar, si no, ¿dónde van a ir? Nuestra compañera Sandra en acción. Gracias, Sandra. Venga. Bueno, yo no sé qué tenía que decir. Ya, vale. Espera, que eso quede muy mal. Es que no sabía qué decir. Es que la sabes tú, las frases, ¿por qué se haces frases tan difíciles? Tengo 28 años y hace 7 meses, según todo, perdón. Es que haces así. Te ha salido muy así. Muy latino. Es que me va a dar la risa. O sea, ha habido un momento de... O sea, que... Alcalde. Hola, alcalde. Y me he quedado tan ancha. Por favor. Gracias por venir. Y perdón por mi español.